El Tiempo, también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 23 de marzo de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página. El Tiempo también es noticia. Hoy es el Día Mundial de la Meteorología y las condiciones atmosféricas para el norte de Veracruz, con temperaturas que estarán oscilando entre los 26 y los 29 grados, pero el paso del frente frío favorece aumento de nublados, condiciones para lluvias generalmente nocturnas y viento del norte, 45 a 55 kilómetros por hora en la zona litoral. En la región montañosa central, Jalapa, Coatepeque y Coteocelo, temperaturas en 23 grados, mayormente nublado, con lluvias en la tarde. En la zona de las altas montañas, Orizaba, Córdoba, Portín, 25 a 27 grados en máxima, aumento de nublados con condición para lluvias en la tarde y noche. En la costa central, Puerto de Veracruz y Boca del Río, una máxima en 27 grados, viento del norte, 45 a 55 kilómetros por hora y rachas en 60 a 65 kilómetros por hora, aumentando los nublados. Cuenca del Papaloapan, valores termométricos entre los 30 y los 32 grados, aumento de nublados, condiciones para lluvias generalmente nocturnas. En la región de los Tuxtlas, Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla, una máxima en 25 grados, mayormente nublado, condición para lluvias, viento del norte, 40 a 45 kilómetros por hora, y en el sur del estado de Veracruz, Huachacualco, Dinatitlán, Las Chuapas, máximas en 27 y 28 grados, medio nublado a nublado, condición para lluvias, viento del norte, 40 a 50 kilómetros por hora, rachas fuertes en 60 a 70 kilómetros por hora. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este miércoles 23 de marzo de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia. Gracias.